hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo relacionado con el trabajo aunque el mes de diciembre es mucho muy festivo y ya nadie quiere pensar en el trabajo y digo bienvenidos de nuevo a este nuevo vídeo de relacionado con esta cuestión porque el vídeo anterior también tiene que ver con el trabajo no más que si no lo han visto ahí les comparto algunos trabajos oficios profesiones que ustedes si es que se dedican a esto en méxico no podrían hacer en lituania porque no existen y justo editando ese vídeo se me ocurrió bueno se me se me iluminó la mente como yo digo y dije por qué no compartir con ustedes a los trabajos como más demandados y rentables en muchas ocasiones digamos así en lituania porque luego ustedes mismos me escriben preguntando o diciendo que quieren ir a estudiar quieren ir a trabajar o tienen tal vez ya una oferta de trabajo y yo creo que este vídeo puede serles útil a muchos de ustedes sean mexicanos o sean argentinos peruanos dominicanos de donde sean puede que ustedes a justo o sean a esas personas a las que estén buscando en lituania así que si les interesa esta información quédense ver este vídeo bueno para empezar disculpen si están escuchando a los ladridos de él supongo que del perro de el vecino porque pues bueno así los son los perritos así son a los animalitos pues a uno pues de uno no depende no cuando van a ladrar o no hay también por cualquier ruido que pues alguien decida hacer en la calle nada antes que nada les digo que yo busqué información porque obviamente yo no sé digamos así este cuáles son esos trabajos los más demandados digamos así los más rentables en algunos casos sé que pues hay trabajos donde realmente falta gente y otros trabajos donde pues como siempre hay demasiada gente digamos así y antes de compartir celosa puedo decir que uno de los requisitos obviamente es hablar varios idiomas de preferencia hablar inglés muchas veces se les pide así que si alguna de las áreas es la que pues es de ustedes digamos así es a lo que ustedes se dedican a lo mejor aquí en méxico o en su país o es lo que están estudiando digamos así pues sepan que al menos el inglés van a tener que hablar digamos o aprenderlo digamos así obviamente hablar el español es un plus porque pues pueden encontrar tal vez una compañía pues española o bueno que tenga algo que ver con españa muchas veces pero bueno el inglés es un requisito digamos así o bueno hablar varios idiomas no puede ser alemán también porque no o francés y bueno entonces la información que les voy a dar no es vieja no es de hace 15 o 20 años se está de hace un año aproximadamente y realmente en ese en ese artículo al que yo leí decía que realmente pues en un futuro va a usar la demanda va a seguir creciendo en ciertas áreas y pues una de las que les voy a mencionar justo son esas esas áreas digamos así y pues entonces vamos a empezar con el área número uno que creo que no solamente en lituania sino que en el mundo y yo ya quisiera tener ese conocimiento o el conocimiento necesario para poder yo dedicarme a eso porque realmente esas personas si si ganas o suelen ganar bien pues es el sector haití o sea todo lo de las computadoras este los programadores los jefes de proyectos esas personas son unas de las más cotizadas por así decirlo las más demandadas las más buscadas luego vamos al campo de finanzas y contabilidad estaré viendo todo en el teléfono porque realmente hay profesiones hay palabras que pues yo no las uso todos los días y yo no las recuerdo así es eso de hablar otro idioma incluso tu propio idioma no te sabes todas las palabras sin y o se te olviden si no las usas a todos los días entonces en el sector de finanzas y contabilidad lo que buscan mucho digamos o son necesarios son los contadores y contables obviamente hay áreas digamos así como eso de la contabilidad que son o se tienen que tener estudios de allá digamos así porque los sistemas son muy diferentes no es lo mismo haití que pues contabilidad digamos así pero pues ustedes pueden ir escogiendo y viendo qué es lo que podrían hacer en lituania si es que mi país les interesa en este sentido o sea ir a trabajar también no buscan financieros y analistas luego otra otro sector a donde pues hay demanda digamos así de gente es el área industrial y de manufactura y en este caso están buscando operadores de máquinas herramientas como pueden ver no todo es así de trabajo de cabeza no sea contabilidad o haití todo eso ahí hay o sea también necesitas obviamente conocimiento para digamos que este trabajar con las máquinas herramientas pero digamos que hay otro tipo de trabajo también demandado digamos así entonces buscan como les dije a operadores de máquinas herramientas cerrajeros también a maestros este supongo que se referían a maestros de construcción porque en español el maestro tiene como muchos significados y así como venía en el artículo yo supongo que se refieren justo a la construcción también buscan trabajadores calificados y reparadores de electrónica también trabajadores en la industria maderera por ejemplo a lo mejor se dedican ustedes a a esto aquí se están dedicando aquí en méxico en su país también metalúrgica de muebles industria alimentaria y química pasemos a otra área la siguiente área con mucha demanda es la área de la organización y la de de gestión y en esa área lo que buscan y necesitan y falta gente son jefes de departamentos proyectos y gerentes de empresas no sé si porque la gente no estudia digamos que esas profesiones o porque bueno muchas veces pasa es que lo que para un lituano es un sueldo bajo para a alguien de otro país es un sueldo alto digamos así los lituanos se van no sea alemania o españa a trabajar en lo mismo a veces o a veces en otras áreas que nada que ver con su profesión y ganan más digamos así no sé realmente cuál sea la la razón a la siguiente área que pues también tiene mucha de banda es el área de comercio y ahí a quienes buscan son los especialistas en importación exportación y comercio electrónico tiene mucho sentido obviamente comercio electrónico es lo de ahora desde hace pues no sé una década tal vez más o menos digamos así pero especialmente los últimos tal vez cinco años mucha gente compra por internet cosas de lo que sea yo compro mucho maquillaje digo mucho en comparación con otras personas pero la gente compra también este muebles o no sé decoraciones etcétera etcétera ropa por ejemplo entonces tiene mucho mucho sentido digamos así también buscan gestores de grupos de trabajo coordinadores de pedidos que pues tiene que ver obviamente con lo del comercio electrónico pasemos a otra área que también con es con mucha demanda es la ingeniería del campo de ingeniería y allí a buscan maestros yo no sé a qué se refiere ustedes no pueden explicar porque obviamente hay áreas en las que pues yo no tengo conocimiento pero no sé qué tipo de maestros son digamos en cuanto a la ingeniería digamos así pero buscan maestros tecnólogos ingenieros también otra área que me sorprendió tal vez un poquito porque pensé que pues si había suficiente gente pero no será suficientes trabajadores pero resulta que no en el área de atención al cliente también hace falta gente hace falta personal y pues a quienes buscan son a los consultores y personal de servicios empresariales también los bancos sufren los bancos y el sector bancario y de seguros y ellos a quienes buscan son los especialistas en prevención de blanqueo de capitales y analistas de datos a otro a otra área otro campo al que también a donde también hace falta gente es el transporte y la logística que yo pienso que también tiene sentido y tiene que ver con lo de las compras por internet porque mucha gente compra cosas desde afuera digamos así de de su país por ejemplo fuera de lituania no este compran en alemania a lo mejor en francia en eeuu etcétera entonces se necesita gente pues que pueda hacer ese a ese trabajo digamos así entonces en esa en ese campo buscan gestores de expedición logística y transporte y pues nada estas son realmente las áreas los campos las profesiones los trabajos los cargos que los más populares los más demandados y en algunos casos bastante rentables digamos así que son o sea se buscan ahora digamos así en lituania y es básicamente según este artículo que yo leí es el futuro que o sea que en un futuro va o sea la demanda va a seguir creciendo así que si ustedes se dedican a alguna de estas áreas aquí en méxico en argentina en perú en bolivia en panamá en costa rica del país que sea que me vean o desde españa también porque los españoles luego también se van a lituania a trabajar o están estudiando tal vez alguna de esas profesiones y pues les gustaría o sea les llama la atención mi país lituania digamos así les gustaría probar la suerte ahí pues sepan que pues a pueden escoger hay de donde escoger digamos así y no más que aprendan el inglés o mejorenlo si no lo hablan tan bien y busquen la ofertas de trabajo manden sus currículum y pues uno nunca sabe uno puede tener suerte digamos así pues literalmente mañana y nada hasta aquí este videíto a muy laboral pero espero que él les parezca útil les sea interesante porque no sólo trata de subir vídeos como no sé de curiosidades por así decirlo de cultura o sea culturales digamos así de de que tienen que ver con la vida diaria de la gente no sé cómo costumbres o música digamos así sino también quiero pues ayudarles en otros sentidos en otros aspectos por ejemplo el campo laboral y entonces yo espero que este este vídeo les pues les sirva les ayude digamos así y obviamente que les haya gustado por favor denle me gusta compartan este vídeo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal lituania o sobre el trabajo en lituania qué trabajo podrían hacer en lituania qué especialistas se buscan en lituania creo que a esa gente les podría servir este vídeo si se quedaron con alguna duda o pregunta me la pueden dejar en los comentarios y siempre que sepa la respuesta pues se la voy a dejar obviamente les voy a contestar a los comentarios suscríbanse a este a su canal si todavía no lo hayan hecho por ejemplo si este es el primer vídeo que están viendo y nada les mando muchísimos besos y abrazos les deseo un hermoso mes de diciembre falta muy poquito para la navidad y pues nos vemos en el próximo vídeo bye bye y y